El Superior Tribunal de Justicia, a través de la Dirección de Arquitectura Judicial, informó que finalizaron las obras de tres nuevos juzgados de paz. Los mismos están ubicados en las localidades de Asencamp, Hernandarias y Estancia Grande. Desde el Poder Judicial se vienen habilitando y poniendo en funcionamiento, desde el año 2020, juzgados de paz del tipo prefabricados. Los primeros tres módulos, que ya fueron inaugurados, se ubican en las ciudades de Bobril, Viale y Santa Helena. Estos edificios se encuadran dentro de una lógica constructiva prefabricada, cuestión técnica que resuelve velocidad de ejecución, brindando soluciones rápidas y eficaces, tendientes a elevar el estándar de calidad de los espacios alquilados que vienen a reemplazar. La imagen institucional resultante queda definida a partir de la utilización de estas tecnologías modernas, que terminan confiriéndole características propias y personales, de clara identificación en cada uno de los sitios de la provincia donde son instalados. Cada situación en particular de emplazamiento, en cada localidad, es estudiada y definida para resolver los necesarios ajustes de localización, distribución de ingresos, orientaciones y detalles constructivos particulares que resuelven las soluciones óptimas para su funcionamiento. En este momento, según se informó, se encuentran en proceso de licitación los últimos cinco juzgados que responderán a las características enunciadas a instalarse en Villa Clara, Villa Urquiza, Ubajay, Aranguren y Alcaraz. Este plan de implementación de nuevos juzgados de paz, en sólo dos años, vino a resolver la habilitación de edificios, un total de 11, y redujo además los alquileres de propiedades a los que recurría el Superior Tribunal de Justicia. Gracias por ver el video.